¿Cómo están? Bienvenidos a 24M, esta edición de día martes. Muy buenos días, con un despertar movido a propósito del movimiento telúrico que, bueno, lo sentimos por supuesto, principalmente en la zona central de nuestro país, acá en la región metropolitana, con el epicentro que ustedes ven ahí en pantalla, 27 kilómetros al suroeste de Santiago, ocurrido a las 5 de la mañana con 51 minutos y una magnitud de 5.3, ahí de acuerdo a lo que refleja nuestra pantalla gráfica correspondiente de acuerdo a los datos proporcionados por sismología. Movida mañana y ruidoso en algún sentido, ¿verdad? Fue como bien, nosotros estábamos acá en el canalista, se sintió un poco ruidoso también, así que calma eso sí, con este despertar que para muchos fue antecedido por este temblor. Algunos que ya se quedaron despiertos, ¿no? Que pasa muchas veces cuando ocurre un temblor, un movimiento telúrico de estas características, que algo se mueve, que algo se siente y también en este horario después cuesta dormir. Así que saludamos a todos quienes están despertando más temprano de lo habitual.